Los jóvenes jinetes 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 Tranquilo, hijo. Creo que al Santo Padre no me gusta el irse. ¿Quién es el jefe? El Señor Todopoderoso que está en el cielo. Pero me temo que deberá conformarse hablando conmigo. El Padre Celestial prefiere dedicar su tiempo a las almas semejantes y no a los asesinos. ¿Es usted un bocazas para ser un padre? También tengo corazón. ¿Si quiere usted hacer algo para salvarse? A mí lo único que me interesa es la plata. ¿Plata ha dicho? Sí, plata. Dígame, ¿se refiere usted a ese borde plateado que hay debajo de cada una de las nubes? O tal vez a la plata... ¡Ya basta! Padre, esos sucios bastardos tienen plata. Y la quiero. Los sucios tienen suciedad. ¿Quiere usted suciedad, sírvase? No me ha oído, padre. La mentira se castiga. Sí, es cierto. Y dígame, ¿qué clase de penitencia le pondría a usted a un pecado tan grave? ¡Déjenle! Esa es su penitencia. Sé que han escondido la plata en sus inmundas chozas. Dentro de dos semanas quiero verla toda aquí o les daré una lección sobre los diez mandamientos que jamás olvidarán. Empezaré por matarles. Y ya vale de sermones por hoy. Recuerden, dos semanas. Y para que no se olviden de mí, prenderé fuego a una granja cada día hasta que vuelvan. Y para demostrarles que soy razonable. Si antes consiguen reunir la plata, coloquen una bandera blanca y vendré a llevarme la plata. ¿Está bien, padre? Está de peor en cuanto vuelvan. Ayúdame. Toma. Ve a buscar comida. Mientras te dibujaré un mapa, debes hacer un viaje. Díaz, hay un lugar llamado Sweet Quarter. Tienes que encontrar a su sheriff, Spon Hunter. Dale ese talismán. ¿Por qué? Necesitaremos un mapa. Nos defenderemos solos. No nos hacen falta más extraños. También ellos querrán nuestra plata. Despon, confío plenamente en ese hombre. Últimamente ha venido todas las noches. Oigo ruidos detrás de la puerta. Veo sombras detrás de la ventana. Sé que está ahí fuera. Deberíamos hacer algo, Despon. Es nuestra obligación. Sheriff Hunter. Soy una mujer soltera y vivo sola en ese lugar. ¿Quiere hacer el favor de protegerme? Claro que sí, señora. Lo intentaré. ¿Tiene usted idea de quién puede ser esa sombra misteriosa? No tengo la más mínima idea. Sheriff Hunter. Un momento. Debe esperar su turno. Yo soy el Sheriff Hunter, hijo. ¿Qué es lo que quieres? Señorita Pearson, este es un asunto de cierta importancia. Discúlpeme. Barnett acompaña a la señorita Pearson hasta su carruaje. Pero, Sheriff... Mi ayudante, cuídala de usted, señorita. Y hablaremos, se lo prometo. Pero, Sheriff... Por favor, ya hablaremos. No lo olvide. No lo haré. ¿Dónde está? Lejos de aquí. Yo le llevaré. ¿Te dio algún recado para mí? El padre de Rilly dice que lleve usted algunas armas y café. Y que... Él pondrá el whisky. Es Rilly, sí, señor. ¿Qué pasa? Y vino aquí, Jody. ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vac! Ven aquí. Levanta tu mano. ¡Vamos, muchachos! Daos prisa. ¿Cómo conoció al padre Rilly, Gastón? No era un padre cuando nos conocimos. Trabajamos juntos en Texas. Por cierto, yo jugué un pequeño papel en su conversión. No me digas. Sí. Arrinconamos a unos ladrones en una mina abandonada. Creíamos tenerlos a todos. Pero uno de los ladrones se escapó. Rilly le dio. Me estaba apuntando a tres metros. Rilly no tuvo tiempo de sacar su revólver. Así que me tiró al suelo. Y mientras caía, maté al bandido. ¿Le salvó la vida? Sí. Si no lo hubiese hecho, hoy no estaría aquí. ¿Cómo es que eso le empujó a convertirse en sacerdote? La bala que iba destinada a mí le dio a él en el brazo derecho. Le partió el hueso y eso acabó con su carrera como ranger de Texas. Pero a Rilly esto le pareció muy bien, porque ya estaba cansado de usar armas. ¿Ese talismán era suyo? Sí. El día que se fue, le di esto. Le dije que si le ocurría algo que no pudiese solucionar o que fuese muy complicado enviar al talismán. Y que yo acudiría sin excusa. Os diré algo, muchachos. O cura o ranger de Texas, no importa. Peter Rilly es tan duro como el que más. Y si me ha enviado esta bala, es porque se trata de algo grave. Nombraré ayudante a Buck. Se quedará aquí para ayudar a Barnett. Vamos, Martín. Vamos, Martín. Vamos. 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 Creo que arreglaremos este asunto en una semana, ¿no? ¿Por qué piensas eso? Serán un montón de bribones que están aterrorizando a unos granjeros asustados No sabe usted nada acerca de mi gente Porque seamos granjeros no significa que no seamos hombres Bien, no tienes que enfadarte por eso Que lleve esto un rifle no lo convierte en un hombre Si he dicho algo que tal vez te haya ofendido, perdón, ¿de acuerdo? Hemos venido para ayudaros, es todo No necesitamos su ayuda Tal vez no Pero necesitas un puntapié en el trasero para que aprendas modales Ve delante, iré ahora Venid, muchachos No le des importancia, es que... A veces Cody no piensa lo que dice Así que no quieres nuestra ayuda Podemos arreglarnosla solos El padre Rilly no opina lo mismo El padre Rilly es un buen hombre Pero no es uno de nosotros Cuando los hombres blancos nos atacan Él entonces pide ayuda a otros hombres blancos Eso no nos honra Deberíamos defendernos solos Habéis pedido ayuda para que sea una lucha más igualada No hay deshonra en eso Si unos amigos quieren ayudaros ¿Qué importa lo que sean? Va en dirección equivocada, santo La misión está por allí Hacia allí vamos Eso es, señor ¿Qué pasa con esta gente? ¿Ninguno te dice la verdad? Amiguito Me temo que vamos a tener que dar ejemplo Empezando por usted Adiós, amigo No Adiós, amigo ¡Gracias! 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 Que aún está aquí, sea quien sea Déjeme en paz o le meteré en el cuerpo tantos balazos que le convertiré en un colador ¡Gracias! 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 ¿Eres tú? El mismo amigo mío Estás... Estás un poco raro Mira, hace 15 años me harté de mandar a los hombres al sepulcro Ahora es al cielo a donde los envío Aunque no creas que es más fácil Eres menos culpable Pero se siente igual el dolor de otro hombre Sea porque derrame su sangre o porque le contemples en baño ¡El poeta de siempre! ¿Has conocido algún irlandés que no lo fuese? No Gracias por venir Quiero presentarte a mis muchachos Bienvenidos, caballeros Les agradecemos que hayan venido Juan, Pedro, encargaos de los caballos Felipe os mostrará donde podréis descansar Ven conmigo Te contaré en qué infierno te acabas de meter Bueno, muy bueno ¿Dónde has encontrado una botella de verdadero whisky irlandés? Pensé que sería una pena malgastar 20 años bebiendo cualquier cosa Así que empecé a purificar mi sangre hasta que llegué a apreciar lo bueno Siempre, siempre, siempre supe que tú no tenías sangre en las venas sino whisky Mi última lacra Desde luego, porque viendo todo esto no parece que puedas permitirte ninguna otra Cierto, de esta forma la tentación se reduce a nada ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Casi 15 años ¿Really? Eso es mucho tiempo Me han ofrecido ir a otras parroquias, pero siempre me he negado ¿Y eso? Siento que estas personas necesitan mi ayuda, Tespon Si yo no estuviese aquí, sus vidas serían todavía más miserables Y todo por esa plata ¿Plata? ¿Qué plata es esa? Bueno, hace unos 6 meses encontraron una vieja veta de plata en las colinas Ha debido ser una mina de los españoles No es un gran filón, te lo advierto Pero lo suficiente para que esta gente pueda comprarse arados, telares, simiente, cabezas de ganado Incluso tal vez construir una escuela Cosas que podrían mejorar algo sus vidas de forma permanente Y no permitiré que se las arrebaten ¿Really? Esa cruz que llevas está pareciendo por momentos a esa vieja estrella de metal que solías llevar Que cambiara de trabajo no significa que cambiara el corazón ¿Tienes suerte de tenerte a ti? Espero que no lamentes haber venido Lamentaría no haber venido Bendito seas, Tespon Y bendito seas por estar aquí Bendito los irlandeses Bendito,하는데 ¿Y? … bendito es otra vez ¿Qué? ¿Se has fijado? Cody Presta atención, Kid ¿Me permite ayudarla? ¿Cómo se llama? María María Es un nombre muy bonito Bueno, María ¿Le ha dicho alguien lo bonitos que tiene los ojos? Mala suerte, Coby ¡Morne! Lo siento ¡Maldición! ¡Qué tope! Es que está siempre en medio Ayúdame ¿Quién le has puesto a esto? A Chicoria Es mi especialidad ¡Barnet! ¡Barnet! ¡Solicito protección! Señora, por favor, tranquilícese ¿Barnet? ¿Qué ha ocurrido? Al regresar a casa vi que había estado allí ¿Quién? Él ¡El diablo! ¡Ese loco! ¡Mi tormento! Y me dejó ¡Oh! ¡Esto! ¡Estaba delante de la puerta! ¡Él me estaba espiando y disfrutaba viéndome sufrir! ¿Quién le habrá dejado eso? Esto es una cosa diabólica A mí me parece un pavo ¿Se puede uno equivocar a simple vista? Señora, ¿vió usted quién se lo dejó? No ¡Pero sé que estaba allí! ¡Lo notaba! ¡Sentía su presencia! ¡Debe montar guardia en mi casa! Señora, comprendo cómo se siente Pero en este momento no puedo ¡Oye! ¡Barnet! Disculpe, señora ¡Barnet! ¿Barnet? ¿Sabes que no podemos dedicarnos a darle caza a alguien Que ni siquiera existe? Aquí tenemos responsabilidades Esta es una de ellas tal y como yo lo veo No estoy de acuerdo Bien Pero yo voy a ir a echar una ojeada Así que reunimos toda la plata aquí en la misión para salvaguardarla Y como te estaba diciendo, Tespón Esa plata marcará la diferencia entre la pobreza en medio de la basura Y una vida decente para el pueblo Por eso estamos luchando Bueno, la verdad es que es un motivo tan bueno Como cualquiera ¿Y cuántos hombres tiene? Veinte o veinticinco armados hasta los dientes ¿Cuántos rifles tiene aquí? Cinco o seis relinquias Es posible que le hagan más daño al que los dispare que al blanco Y otra cosa Muchas de estas personas no saben disparar ¿Por qué no tapiamos las puertas y esperamos a que se larguen? Porque estos perros implacables quemarán una granja cada día que pase Ya han matado a un hombre Lo siento muchachos Pero si hubiera sido fácil no habría pedido ayuda a Aloysius Un momento El viejo Aloysius tiene una buena idea Riley, ¿recuerdas aquella ocasión en la que estábamos rodeados en ese fuerte... ¿Cómo se llama? Fuerte Mackenzie Nosotros éramos seis y afuera estaba todo repleto de comanches Lo recuerdo ¿Y también cómo acabó? Pedro, ¿qué pasa? Queremos hablar con usted ¿Por qué? Queremos que ellos se marchen No nos gusta que estén aquí ¿Por qué dices eso ahora? Debemos darle a Stolls lo que nos ha pedido, padre No hay que pelear ¿Por qué no? Porque no podemos ganar Y su presencia aquí solo empeorará las cosas ¿Hablas en nombre de todos? No ¿Cómo es que sois tan cobardes? ¿No estáis dispuestos a defender lo vuestro? ¿A luchar por vuestras mujeres y vuestros hijos? Está bien, Miguel ¿Qué es lo que propones tú, Pedro? Que cuando venga el mañana les entreguemos la plata Todo Si le das la plata les entregarás todos tus sueños ¿De qué le sirven los sueños, Sol Muerto? ¿Y tus hijos? Se convertirán en granjeros como sus padres Como los padres de sus padres ¿Y crees que si les entregamos la plata nos dejarán en paz? La plata es lo único que quieren Ahora Pero mañana Serán las cosechas Luego las mujeres Y al final vuestros hogares Y si usted lucha nos matarán a todos No tenemos alternativa Por favor, márchense de aquí Pedro Yo me convertí en un sacerdote Porque ya no quería volver a utilizar las armas Pero hay ocasiones en las que son las únicas que te pueden ayudar Y esta es una de ellas Luchad como si en ellos fuese la vida Porque es cierto No estamos dispuestos a luchar, padre Lo siento Lo siento No estáis Niña Niña Pi SKU Niña 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 ¿Estáis heridos? No. ¿Los conocen? Sí, son hombres de Storch. ¿Cómo consiguieron entrar en la misión? Bueno, hay una puerta lateral, pero siempre está cerrada con cerrojo. Hay un traidor entre nosotros. Vamos a dar a Storch la bienvenida que se merece. Claro que no será falta que nos ayuden algunas de esta gente. Mi gente os ayudará con gusto. Muy bien. Estas personas te están muy agradecidas por haber venido. Tan solo unos cuantos piensan de otra manera. Tranquilo, Rilly. Oye, ¿debería llamarte padre? Ya te acostumbrarás. Podría echarnos una mano. Deben tener mucho cuidado al llenarlas porque no hay que derramar ni una gota. Aquí hay muchas botellas. Tenemos que repartirlo para que todas lleven la misma cantidad. Bueno, muy bien. Ahora hay que empezar a preparar las mechas con todo esto para que... Estamos preparados. Empiecen a preparar las mechas. Buen trabajo, señoras. ¿Será él quien dejó entrar a esos hombres? No lo sé. ¿Y quién pudo ser? Alguien que hizo un trato con Storch. Podría ser cualquiera. No debería repetirse. No, es cierto. He pensado algo para que nadie entre o salga de la misión. Uno de nosotros montará guardia en esa puerta y otro en la puerta trasera. De todas formas, le tenemos reservadas algunas sorpresas al señor Stolz. Vamos. Apunten mirando al extremo del cañón. Agárrenlo fuerte. Ahora presionen el gatillo con el dedo. ¿Preparados? Apunten. ¡Fuego! Hombre. Mira quién está aquí. ¿Ha decidido ayudarnos? No. He decidido que ustedes nos ayudan a nosotros. ¡Fuego! ¡Fuego! Tezpon, ya casi no queda aceite en las lámparas para tus bombas. Eso es grave, padre. Lo sé. ¿Dónde podremos encontrar un poco? Pablo creo que tiene en su casa un par de barriles. Vamos. Esperad, no es tan sencillo. Stolz y sus hombres están ahí fuera vigilándonos como buitres aprientos. Yo traeré ese aceite. Yo iré también. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Ese tío asusta el miedo ¿Por qué sigue mirándome? Déjelo, Pedro Está en nuestra tierra, no me diga lo que tengo que hacer ¿Por qué no se tranquiliza? Déjanos en paz, conseguirán que nos maten a todos como a santo Basta ya, Pedro Cuando esto termine, ustedes irán a su casa Y nosotros seguiremos aquí ¿Quieres mirar esta preciosidad? Parece más antiguo que la misión ¿Funciona? Claro que funciona Durante los últimos cinco años lo he probado diariamente Deje que la ayude Gracias De nada Son ustedes muy buenos al ayudarnos Ah, no es nada No, son muy valientes Siento mucho lo de mi madre política Ayer Me vigila Como un halcón No me deja en paz ¿Madre política? ¿Está casada? Viuda Es usted muy joven para ser viuda Mi marido murió el año pasado de unas fiebres Ah, lo siento mucho No lo siento, no era bueno conmigo ¿Y por qué se casó con él? No tuve otra alternativa Yo me crié cerca de aquí en un horrible pueblecito como este Y estaba deseando salir de allí Cuando cumplí los 17 me escapé a San Francisco ¿Ha estado allí alguna vez? No puedo decirle que sí Es un sitio precioso Tan lleno de gente, de vida y de diversión Fui tan feliz allí Por primera vez en mi vida Pero mi padre fue allí y me llevó a casa Dijo que era lo peor de la familia Y me obligó a casarme con un granjero Que me doblaba en edad Ahora está siempre vigilándome Es mejor que se vayan Buen trabajo Bien, señoras Manos a la obra Pac, te juro que tenía brazos como jabones Así de gordos Y en la cabeza unos pelos desaliñados Igual que un bufo No comprendo cómo permitiste que se la llevase No consigo comprenderlo Si me hubieras ayudado como te pedí Y como dijo Tespon Esto no habría pasado Ocurrió porque lo estropeaste todo No estabas allí, Pac, no le viste Era un hombre Y tenías un rifle Aquí torció Trató de despistarnos Por allí ¿En qué se va a gastar su parte de la plata, Stokes? Me compraré un salón en San Francisco Me daré la gran vida Y satisfaré además todos mis deseos ¿Cree usted que esos sucios tendrán suficiente plata para eso? Me han informado muy bien ¿Su espía también sabe cómo vamos a entrar allí? Sí, está todo calculado Sea quien sea, está claro que confía usted muchísimo en él Claro que sí, confío mucho Esto es lo que más odio Esperar Esperar a que llueve Esperar el correo Esperar un golpe de suerte Esperar a que San Patricio vuelva y aplaste a esas herramientas Tespon dijo que fue usted pistolero ¿Es cierto? Eso dijo, eh Dijo que era usted muy famoso Tener fama entre sabantijas No es algo que le permita a uno enorgullecerse ¿Cómo fue que lo dejó? No tuve elección ¿Y la bala de Tespon? Ah, no, eso no tuvo nada que ver Yo disparaba tan bien con la mano izquierda como con la derecha ¿Entonces por qué? Porque cada vez que mataba a un hombre Una parte de mí se iba a la tumba con él Y pensé que debía dejarlo, estaba a tiempo Pero ahora quiere que ellos encuñen las armas Creo en el poder de la oración Del amor y del Todopoderoso para cambiar las cosas Pero hay momentos en la vida Como ahora En las que solo un arma ayuda ¿Ha leído la Biblia, Hickok? No, no la he leído Eclesiastes Hay un tiempo para todo Un tiempo para nacer, un tiempo para morir Un tiempo para matar y un tiempo para sacar La esclavitud es peor que la muerte Y vale la pena morir por ser libre De todas formas, James, no debería tomarse en serio todo esto Recuerde, la vida terrena no es más que un paso en el camino hacia la eternidad ¡Jimmy! Debes ver esto Lo han saboteado Ya no sirve para nada ¿No tiene arreglo? Aquí nadie sabe Y además ya no hay tiempo ¡Jimmy! ¡Noah, venid! Oí un ruido y al venir le encontré aquí ¡No he hecho nada! ¡Se lo juro! Yo también oí como rompían cristales y vine a ver qué pasaba ¡Dios mío! ¡Miguel! Cody No debe estar aquí No quiero estar sola, tengo miedo No pasará nada No tiene por qué tener miedo No puedo olvidar a esos hombres La expresión de sus caras Lo que le hicieron a Santo No pasará nada, se lo prometo Me encuentro mejor con usted Segura ¿Por qué? ¿Por qué odio a estas personas? Y odio a este pueblo Cody Este es el espía Él mató a Miguel Kid, esta es tu espía Créeme Pedro no fue Le vigilé anoche Llévatela y encierra ¡Ya vienen! Deben ser por lo menos un centenar ¡Habrá la puerta! Encontraré algunas sorpresas Nosotros paremos de unos cuantos Mire Lo consiguió ¡A por ello! María debió cortarla Tenemos que arruinarlo Ya es muy tarde Muy tarde Soy de Ver ¡Ay! ¿Por qué se ha decidido luchar? Por Miguel. ¡Por Miguel! ¡Por Miguel! ¡Por Miguel! Espere. Aún no. Esto debería ayudarles a pasar sus conservos. ¡Fuego! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Entonces no va a presentar denuncia? ¿A qué denuncia se refiere usted? Dígame. Bueno, por varias cosas. Asalto a mano armada, rapto, intrusión violenta... Oh, Nils, vaya una ristra de pecados. ¿Y si presentase denuncia? ¿Qué pasaría? Probablemente él acabaría... Jamás se refiere a alguien presente como él. Es una grosería. El señor Peterson iría a fuertelar a mí para ser juzgado. Si le declaran culpable, ¿qué le pasaría al señor Peterson? Dígame. Le echarían unos ocho a diez años, supongo. De ocho a diez años. Imagínenlo. ¿Ve lo que le puede ocurrir a una persona que se porta como un salvaje? ¿Lo ve? Sí. Novak, no voy a poner ninguna denuncia. Mire, durante estos últimos días me he dado cuenta de que Nils es un hombre muy amable y encantador. No es esa horrible bestia que estaba espiando todos mis movimientos. Estaba chiflado por mi pobrecillo, ¿verdad? Miren, es terriblemente tímido y me habló en el único lenguaje que conoce. El de un rudo y aguerrido leñador, primitivo y tierno. Pero regresaremos a Sweetwater para que conozca a mi hermano Donald y para iniciar un civilizado noviazgo. Muchas gracias a todos por saltar la deuda de Tespon. Sentimos lo que le pasó a Miguel. Murió luchando por su gente. Es lo que más le importaba. Oh, casi lo olvido. No te había devuelto esto. Guárdalo. Ahora yo te veo mucho. ¡Gracias!